Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Estamos en la segunda edición de Lenguas Originarias. Gracias Raúl. Inmediatamente iniciamos con la información en Aymara. Gracias Raúl. 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 exteriores, Taipita, Twitter, Ujata, 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 Canciller, Cancillería, Ansasa, Ujata, Taipita, Kune, Hamas, Eq, Irenaka, Hamay, Ujata, Taipinakata, Gobierno, Kikipasa, Organismos Internacionales, Ujata, Sociedad Civil, Ujata, Kipkara, Kimundo, Académico, Kitenakasakachakana, Sumiranak, Apejok, Pachanina, Akamata, Piburusa, Hak, Acha, Zipkara, Kine. Saranta, Zipkakiñani, Hichak, Jueves, Patunka, Kimsakal, Kunis, Sarak, Ero, Oronakasti, Kamache, Chechnok, Ero, Taipina, María del Carmen, Alba, Taipita, Eq, Atata, Pleno, Descentralizado, Zata, Kajamar, Kazulka, Mareka, Chaka, Ujitana, Loret, Azeneja, Kachakansi, Kuna, Imana, Mareka, Chakanakana, Mareka, Nakarusa, Yanap, Añataki, Kunanakans, Ujija, Ujatanaka, Kupanakaja, Aruskip, Aparakenewa, Akiristi, Costa del Sol, Korpasiñ, Uta, Taipina, Loret, Azeneja, Kajamar, Mareka, Chaka, Ujitatukat, Kamache, Knoq, Irina, Kaja, Parlamentario, Zata, Kupanakasti, Uka, Kamasa, Puret, Zipkasmawa, Hanukaja, Biretu, Taipita, Likali, Kataipita, Inampiwa, Kupanakasa, Ukanka, Kupanakispawa. Saranta, Zipkakiñani, Akiri, Hawalik, Uchis, Kanya, Wakotanya, Nakana, Kau, Kemas, Proyecto, Nakau, Imsanyatake, Kau, Kataipita, Midagri, Mesa, Técnica, Uta, Noq, Efe, Wok, Kata, U, Tanyani. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ailio, Nakat, Erenaka, Comisionan, Nakau, Kamas, Juntas de Usuarios, Atma, Mesa, Técnica de Afianzamiento Integral, Atma, Nesca, Uirat, Un Insul, Kasoyun, Otanok, Efe, 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 Kote, Bote, Ere, Nakat, Nakapat, Midagri, Taipet, Okam, Taqe, Ugetan, Aguancayo, Yauyos, Lokalidad, Kam, Saranyapatake, Okwa, Zare, Efe, 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 Okamare, Hamao, Víctor, Maita, Ministro, Alberto Muro, Vice-Ministro, Okamare, Equipo Técnico, Ministerio, Mesa Técnica, Otratatayat, Cabecera de Cuenca, Taipen, Kotañanak, Oñijero, Moitano, Kaokitan, Yanakan, Cha, Manager, Zare, Tata, Kanaka, Kicharuza, Puret, Abharektana, Gracias por acompañarnos, tenemos más información en Ocanchi con nuestro compañero Raúl Chirka. ¡Gracias! 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 y en el día de hoy, en el día de hoy, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acompáñanos, quédense con la programación de TV Perú. Gracias por ver el video.